¿Crees que puede haber sido tu último partido? Obviamente, no es menos de tu carrera, pero sí en la NUS por esta oferta de México al Santo Laguna que te quiere y que aparentemente está muy cerca. Sí, estoy al tanto, hablé con gente de Santo Laguna, hay interés, así que veremos, veremos qué será lo mejor para el club, para mí, hay que ponerse de acuerdo y analizar la situación, después creo que ahí se decidirá. ¿Te gustaría dar un salto, obviamente, en lo económico también y a jugar a otros futbol? Y en lo económico son cosas importantes, el mercado mexicano es un mercado que es muy bueno, es un fútbol muy lindo, el Santo Laguna es un club que pelea siempre los campeonatos, entonces es tentador, obviamente yo estoy muy chico acá, quiero muchísimo al club, estoy recontrarecido con la gente, entonces lo que menos quisiera yo es irme mal, porque la verdad yo quiero muchísimo a este club y siempre intenté dejar todo, el otro día por ahí me tocó una situación fea, una copa y... pero bueno, hoy creo que volvimos a demostrar que dejamos todo por la camiseta.